Según el programa Somos Defensores, en el 2015, cada seis días fue asesinado un defensor de derechos humanos. Carlos Alberto Pedraza fue uno de ellos. Su cuerpo fue hallado el miércoles 21 de enero del 2015 en el municipio de Cachanzipá con un tiro en la nuca, luego de haber sido reportado como desaparecido. Dos años después de su asesinato, su familia no ha conocido la verdad de los hechos y la justicia colombiana no ha encontrado al responsable de su asesinato. Luego de haber recurrido a Zipaquirá, quien lo tenía ya en derechos humanos, pero ya se trasladaba aquí a Bogotá. Hasta el momento no tenemos indicios de quién fue, todo ha quedado como ahí en la impunidad. Pero la persecución no cesa. Su hermano y su mamá hoy se encuentran exiliados, ya que al querer dar con la verdad que la justicia aún no les ha ofrecido, fueron amenazados de muerte. Perder a mi hermano y luego tener que despedirnos de mi mamá y de mi hermano, porque sí, porque el gobierno no actúa. Este sistema no… aquí no hay derechos humanos. No hay derechos humanos. Reclamo la verdad, la justicia y la no repetición de los hechos. Buen hermano.